Bueno, como ustedes han visto, se han de preguntar una gran interrogante, el por qué el cambio sin un motivo. Bueno, debido a esa gran interrogante, a continuación les presento este video que les contestará cualquier duda que ustedes puedan tener. Corremos video. Como saben, mucha gente piensa que yo estoy loco, pero sinceramente yo creo en los cambios como ustedes, los cambios de la carrera del sol, que esos cambios siempre serán buenos, buenos. Quiero agradecerle eternamente por sus consejos, por sus palabras, por toda esa paciencia y ese tiempo que ha dedicado a mis 100 diputados. Gracias. Vuelvo un momento con usted. Estoy de acuerdo.